¿Pero qué opino sobre los hombres que resuelven? No, o sea, ¿o qué...? ¿O qué...? ¿Qué? ¿De qué? Sí, ¿de dónde crees que habrá salido? No sé si viste el contexto anterior, pero y luego salió una contraparte, ¿no? No sé, no lo viste. De las que atiendan. De las mujeres que atiendan. Sí, se puso duro ahí el... Opino que las dos partes están bien. Las mujeres ocupamos un hombre que resuelva, pero los hombres ocupan una mujer que atienda. Ajá. O sea, digo, cada quien, no estoy diciendo que las mujeres debemos de estar arraigadas a la casa y atender al vato, porque luego va a salir una que otra feminista de, es que tú estás ahí, que quién sabe qué. Ya las conozco. Este, y también los vatos van a decir que quiero que me resuelvan, pero bueno, este, todos lo ocupamos, güey. Y lo sabes, tú quieres una mujer, yo aquí, ¿verdad? Este, tú quieres una mujer que llegues a la casa y, no sé, te tenga el huevito listo, lo que te guste comer, y nosotros queremos un hombre que, que nos resuelva literalmente. O sea, no que nos resuelvas la vida, güey, sino que resuelvas, ¿entiendes? Ok, sí. O no me voy a entender. Sí, estoy tratando de entender. Y uno de los comentarios que más vi es de que, eh, pues tú no estás buscando una pareja, tú estás buscando de que un papá o alguien que cobra de que todo. No, cero, güey, cero. Yo creo que, que está bien. O sea, güey, ¿cuántas veces no hemos visto a nuestros papás resolver ciertas cosas de nuestras mamás? Y no estoy hablando de resolverles la vida, es lo que te digo, sino resolver ciertas cosas que creo que como hombre te tocan. Sí. Y a las mujeres atender ciertas cosas que creo que te tocan. Qué ojo, no estoy diciendo que a la mujer le toca hacer la comida, porque te digo que van a salir dos que tres ahí medias. Entonces, pero, güey, qué chido tener una mujer que te atienda. Y qué chido tener un hombre que te resuelva. Entonces, opino que está bien. Sí. Me gusta. Y yo creo que las mujeres también pueden resolver y que los hombres también pueden atender. Claro. O sea, que no está tan como que queremos esta separatista de que todos los hombres son así y todas las mujeres son así. Yo creo que también, este, algo chido es que yo también puedo atender, yo también puedo hacer el huevito con frijoles, con chorizo. Ajá. Y también puedo, no sé, tener una pareja que resuelva, entre comillas. No sé qué se refiere, si sea algo económico, que sea de que sobres, ahí te va. No, que resuelvas, o sea, que tengas una solución, güey, ¿sabes? No sé si me estoy explicando. Es que a veces no me sé explicar, como que le doy muchas vueltas al asunto y nunca me voy a explicar, pero está muy chido y como dices tú, a veces a mí me va a tocar resolver y a él atender, por ejemplo, y está bien pendejo este ejemplo, pero yo no sé planchar y ya lo he intentado y tampoco no quiero aprender bien, güey. Sinceramente no es algo que me interese y no me gusta. Ajá. Y él lo hace, él atiende, él está atendiendo, pero hay cosas que a mí no me gusta hacer y él las hace y no está mal que él lo atienda, porque yo puedo resolver otras. Sí. Sin ningún problema. Así tú también puedes resolver problemas que él tenga y decirle, no, te preocupes, ahorita salimos de esto. Ajá, sí, exacto. Pero yo creo que también mucho es de lo que creímos que eso fue de que resolver económicamente o al menos el meme a mí como que me decía eso, o sea, como que me resuelves, pero con dinero. No, 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 cero, bueno, no sé si el meme se refería a económicamente. No sé, puede ser. A lo mejor y por ahí va el contexto, pero no, en mi caso yo siento que resolver no significa que sea algo económico, sino, güey, como que da soluciones, güey. No te quedes ahí nomás como pendejo. ¿Me está diciendo a mí? No, o sea, en general. Sí, también. O sea, en general a los hombres. Oye, y algo que me puse a pensar también mucho con esto de...